La luz que a los jóvenes dará La razón en su destino Regrando el fruto en su formación Conscientes del estudio y su visión Comprometidos de una educación Con metas de excelencia y devoción Construimos el camino Con respeto y convicción Creciendo, griseo oriente Vamos unidos en las normas del deber Con tus doctrinas del saber Tu legado cada sueño depende Creciendo, griseo oriente De la esperanza el mirar fundamental Educación con voluntad Hacia la gloria y libertad Conciencia, empatía y equidad Del ejemplo, del maestro La senda de una insignia tradición Inspira cada alumno en su visión Unidos en esta diversidad Aguarda en el sosiego el porvenir Somos fuerza del futuro Cada día al convivir Creciendo, griseo oriente Vamos unidos en las normas del deber Con tus doctrinas del saber Tu legado cada sueño Creciendo, griseo oriente De la esperanza el mirar fundamental Educación con voluntad Hacia la gloria y libertad Educación con voluntad Hacia la gloria y libertad Hacia la gloria y libertad Nunca CC por Antarctica Films Argentina